Música Me necesito encontrar una familia, un hogar Me necesito encontrar un nuevo amigo En quien pueda confiar, alguien a quien pueda amar Que no me dejaste por allí tirado Música Soy una sentimental empedernida que considera que no son humanos Soy lo mejor de este mundo y eso, y eso que a mi me abandonaron Música Soy una sentimental empedernida que considera a los humanos como lo dejo Y ahora me quiero, aún no leemos la mirada Sabemos que esto nos calificas de activos Y como defecto, tengo esa mirada De cosas que suplican que consideran poco dignas Música Muchos animales en esta situación Muchos animales y no lo merecen Necesitan encontrar una familia, un hogar Muchos animales necesitan encontrar Y mi voz es un papel, mi voz es una canción Solamente espero que lo entiendas Solamente espero que tú lo entiendas Música Música